Comenzamos el repaso a las noticias de la semana recordando uno de los días más importantes de todo el año para los amantes de los videojuegos. Un día en el que Nintendo nos confirmó que su nueva consola se va a llamar Switch y que finalmente será un híbrido perfecto entre consola portátil y de sobremesa. Podremos jugar a los mismos juegos dentro y fuera de casa, contará con mandos extraíbles y saldrá a la venta el próximo mes de marzo. ¿Quieres saber qué más hizo el pasado jueves por nosotros? Pues mostrarnos por vez primera el ansiado, esperado y anhelado regreso del salvaje oveste de manos de los chicos de Rockstar. Red Dead Redemption 2 pinta así de bien. Si no hay retrasos, podremos disfrutarlo en PlayStation 4 y Xbox One el próximo otoño de 2017. Y vamos con la clásica noticia de retrasos en la búsqueda de conseguir un mejor juego y más ambicioso y las clásicas excusas de siempre. En este caso, el que desplaza su puesta de largo es Sniper Ghost Warrior 3, que pasará a ser lanzado el próximo 4 de abril de 2017. Pasamos a las necrológicas para hablar de United Front Games, un estudio fundado en 2007 y al que debemos títulos tan interesantes como Sleeping Dogs, el heredero espiritual de True Crime. El estudio deja huérfano el proyecto es más más grave, que se encontraba en acceso anticipado en Steam. Sus fans le echarán de menos por siempre. Seguimos con noticias internacionales en el sector de clásicos que parece que nunca llegan. Pero esta semana confirmamos que sí. Casi una década después de ser anunciado, por fin se ha terminado el desarrollo de The Last Guardian. Habrá que esperar al 7 de diciembre para ver en qué han invertido tantos años estos chicos de Team Miko. Y ahora un poco de cotilleos. Parece ser que se cuenta y se comenta que puede haber una nueva secuela de Wolfenstein The New Order. El que lo comenta es el propio doblador de BJ Blazkowicz, protagonista de la serie. Todo ligado a la famosa imagen que mostró en plan MS-2 la propia Bethesda en el E3, sembrando la duda sobre algo llamado New Colossus. ¿Será todo verdad? Esperemos que sí. La sección de cultura se nos llena de gozo y espectáculo con el lanzamiento de un nuevo trailer de la película de Assassin's Creed. Poco que decir al respecto. Los fans de Fassbender se pondrán las botas y al menos deja un regustillo a que se lo han tomado en serio que no teníamos con otras versiones cinematográficas de videojuegos. Cerramos con una última hora, recordando los ciberataques del pasado viernes que afectaron de forma directa algunos de nuestros servicios favoritos como Twitter, Ebay, Whatsapp, Netflix o todo el apartado online de PlayStation. En Vandal nuestros expertos te explican en qué consistió dicho ataque. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.